¿Qué es el turismo en la zona de Salta? Y esto, bueno, hay, digamos, informaciones muy buenas, pero en algunas zonas de Salta las noticias no son tan buenas, por eso queremos ver qué es lo que pasa, porque por ejemplo el caso de Iruya, que tenía enormes expectativas porque está viviendo un buen momento, y bueno, los cortes de ruta en Jujuy, en definitiva, terminaron haciendo que su temporada sea un verdadero desastre. Lo que tenía, digamos, como un presagio de que iba a ser de las mejores temporadas para ese lugar emblemático y tan instalado y uno de los puntos referenciales de Salta en los últimos años. Así que queríamos charlar en esta noche con Juan Lucero, es el nuevo presidente de la Cámara de Turismo de Salta, para que nos ilustremos a ver cómo está la temporada hasta este momento, cuáles son las perspectivas con el inicio de las vacaciones de invierno en el sur de la provincia, lo que siempre son buenas noticias para Salta y para el noroeste. Así que, Juan, le agradezco mucho atendernos. Gracias. No, hola, ¿cómo te va? No, por favor, muchas gracias a ustedes por contactarnos y, bueno, por que hablemos un rato de turismo. Bueno, ¿cómo están las cosas? Ha terminado la primera semana de lo que son las vacaciones en Salta, pero está iniciando también la primera semana de las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal, digamos, en el sur, que siempre es muy bueno para Salta. Así que, ¿qué expectativas se tienen hasta este momento y qué resultados hay hasta ahora? No, la verdad que venimos muy contentos. Realmente estábamos expectantes de esta temporada turística y nos defraudó y en el número de ocupación muy bien, tanto en la capital como en el interior, excepto, como vos decías recién, nuestros colegas de Iruya, que están pasando un mal momento y tienen, bueno, te diría que la ocupación casi nula. Juan, sí, bueno, esto de los cortes de ruta en Jujuy los ha perjudicado enormemente a Iruya, pero, bueno, dejó de ser uno de los circuitos que se podían hacer para mucha gente que venía a Salta, que lo han elegido, porque además está muy bien promocionado y se ha terminado instalando como un centro referencial turístico de la provincia. Sí, 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 totalmente. No, hoy tenemos muchísima gente disfrutando de nuestra ciudad y de los alrededores, se lo nota, recién pasé por el centro y la verdad que es hermoso ver tantos turistas paseando y sacándose fotos en el centro y eso habla bien del trabajo que se viene haciendo en los públicos, en los privados, de hace tantos años. Hoy salta primero en el previaje y tantas cosas que venimos disfrutando de este destino tan lindo que tenemos. Así que, bueno, la verdad que muy contentos. Bueno, Juan, entre las cosas que hemos escuchado y mucho es que todos los circuitos que tenía la gente que venía a Salta pensado hacer en Jujuy, han terminado optando por circuitos en Salta, no sé, Cafayate, Cachi, los Valles de Calchaquíes o algunas otras zonas, porque desistieron de la idea de ir a Jujuy, lo que, digamos, independientemente que le termine convidiendo a Salta, no es una buena noticia porque ese complemento de todo el norte también era muy bueno. Sí, por supuesto, nosotros trabajamos fuertemente como norte, ¿no? Y sabemos que los destinos turísticos, como lo viene haciendo la Patagonia hace tantos años, se venden por región, así que el trabajo que viene haciendo en Salta es potenciándose como destino y también como una región turística, todo el norte. Y, bueno, esto sí, la verdad, hoy ver a nuestro hermano jujeño que tengan esta... Tanto se espera durante el año de la temporada turística y que justo ahora le toque este conflicto, bueno, va a ser que esta temporada para ellos pase sin notarla y eso, la verdad, que es muy triste. Bueno, ¿hay algún porcentaje que se puede empezar a estimar del pernote de Salta de los turistas o esto se puede evaluar cuando termina la temporada recién? Hablo del pernote y del gasto que se hace por día. Sí, no, la verdad que eso se va a hacer al final de temporada, pero, bueno, estamos viendo realmente que, como siempre veíamos que Salta tiene un pernote de 2.3, 2.4, creo que ahora va a ser mucho más grande porque, bueno, la gente, como vos bien dijiste, mucha se queda por acá y sigue recorriendo nuestra provincia, así que vamos a tener una ocupación, creo yo, un pernote más amplio. Y el gasto, bueno, se lo vamos a sacar seguramente analizando el fin de temporada. Ya ahora viene lo más fuerte, todavía no llegó, como decía vos, Buenos Aires, que Rosario, que son nuestros grandes emisores, salen esta semana, así que este fin de, creo yo, se va a notar la gran llegada de turistas. Así que ahí vamos a poder empezar a ver cómo responden las plazas hoteleras. Bueno, de los porcentajes que se conocen de las reservas que hay, ¿se puede hablar de que puede acercarse Salta a una ocupación del 100% durante estas dos semanas que hay por delante? Sí, seguramente, seguramente vamos a tener ocupación plena. Bueno, esta es una muy buena noticia para Salta, sin lugar a dudas, ¿no? Porque, digamos, no hablamos solo de Salta Capital, sino de todo lo que son los centros turísticos de la provincia. Sí, yo estuve en San Lorenzo, inaugurando el bus turístico de San Lorenzo y ya los hoteleros de la zona hablaban de ocupación plena. También, bueno, como vos decías al principio de la nota, que fuimos a recibir el primer turista a Piedra del Molino, allá en la cuesta del Obispo, y también ya se veía una gran cantidad de autos llenos para Cachi, para Cafallate, y bueno, eso habla de buen trabajo que tiene Salta posicionándose como destino turístico en el país y uno de los más elegidos seguramente en estas vacaciones de invierno. Hemos visto que el tren en las nubes puede llegar a tener una de las mejores temporadas de los últimos años. Sí, 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 seguro, también el tren se viene haciendo un trabajo, posiciona un producto, la verdad que es increíble, y hoy la gente lo elige y con sus dos salidas, está bien aceitada las dos salidas que tiene, así que se va a sentir mucho la gente que va a poder disfrutar este atractivo. ¿Las aerolíneas han incrementado su frecuencia de Salta para estas semanas o se están manteniendo los mismos vuelos? No, no, si tenemos incremento de vuelos, se subió el vuelo de Aridoche, que no estaba, y alguna frecuencia más creo que de Buenos Aires, y estamos ya, recuperamos creo que todas las conexiones que teníamos prepandemia, así que estamos muy contentos con eso porque no todo destino le pasó, ¿no? No todo destino volvieron a recuperar toda su conectividad, nosotros por suerte sí y se han agregado algunas. Muy bien, Juan, muchas gracias por atendernos, que tengan muy buenas noches y será hasta cualquier momento, estaremos seguramente charlando cuando finalice la temporada para hacer una evaluación. Va a ser un gusto, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir el destino turístico, el trabajo que venimos haciendo, así que bueno, los esperamos siempre a todos los turistas que nos están escuchando, que vengan a Salta tan lindo que enamoran. Gracias por atendernos, muchísimas gracias hasta cualquier momento. Era Juan Lucero, el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, elegido hace muy pocas semanas. Quédese ahí en el próximo bloque, estamos hablando de salud. Gracias por ver el video.